Vamos a presentar la Feria Aulet del Mueble de Nájera. Me acompañan a mi derecha Jonas Olarte, el alcalde de Nájera, y a mi izquierda Nuria Núñez, la presidenta de la Asociación del Mueble de Nájera, para presentar esta feria. Como saben, la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja siempre ha prestado un especial apoyo al sector del comercio, un sector que contribuye, además, con un peso importante a las empresas, al tejido productivo de La Rioja. Hay que recordar que el 13% de las empresas que tenemos en La Rioja pertenecen al comercio minorista, y que además es un sector que da vida a nuestros pueblos, a nuestras ciudades. Un sector, por lo tanto, muy importante, el del comercio minorista. Así, desde ADER hemos dotado, en nuestro Plan Estratégico de Subvenciones para 2022, un total de 1.020.000 euros, a dos líneas de ayuda dirigidas específicamente a aquellos autónomos, pequeñas empresas y asociaciones de comerciantes. Tenemos, por un lado, una línea que financia las inversiones que realizan los propios comercios en sus establecimientos, y una línea que trata de apoyar y de subvencionar la dinamización y las acciones que llevan a cabo las asociaciones de comerciantes. Ayudas a acciones de dinamización de ferias, como esta que hoy presentamos, que tienen un respaldo del 75% por parte de ADER, y que además, para este año 2022, hemos aumentado el techo de gasto que puede subvencionarse. Y en esta dinamización del sector comercial ocupa un lugar importante, ocupa un lugar destacado, la Asociación del Mueble de Najera. Y es importante porque el mueble es un sector estratégico de nuestra economía que aporta cerca del 7% de nuestro Producto Interior Bruto, que cuenta con cerca de 300 empresas y que dedican o que emplean a 2.000 personas. Y más allá de las cifras, el apoyo del Gobierno de La Rioja a la feria del mes de abril, ya esta feria outlet, tiene como objetivo siempre situar a La Rioja, y en este caso a Najera, como un lugar de referencia, como un lugar a tener muy en cuenta, que ofrece una oferta adaptada a estilos, a calidad y a unos precios siempre competitivos. Por lo tanto, una feria de referencia que tiene que servir para Najera, para la comarca y para situar a La Rioja en el lugar que merece. Mostrar la gratitud al Gobierno de La Rioja por el apoyo nuevamente a esta feria outlet, dar las gracias también a la asociación por volverse a involucrar en seguir promocionando el mueble de Najera, un mueble de referencia, de calidad, en todo el norte de España. Lo más importante de este año, yo creo, es que hemos podido y se va a poder celebrar las dos ferias del mueble, tanto Najera de Cor como esta feria de outlet, que, por desgracia, estos años atrás no se han podido celebrar por las cuestiones de la propia pandemia. Y decir también que estos días Najera va a ser un punto de referencia en la comunidad, tanto por la feria en sí del outlet, que es del 22 al 30 de julio, como también por la celebración de la crónica najerense, que es del 20 al 24. Entonces, pues bueno, yo, por mi parte, aprovechar esta rueda de prensa, invitar a todo el mundo a que venga a conocer el mueble de Najera, un mueble de calidad, desde luego con una atención excepcional y que es una visita muy completa a la ciudad, que pueden venir a conocer y a comprar mueble y después a disfrutar de la 54 edición de la crónica najerense, que es un espectáculo ya declarado como fiesta de interés turístico regional. Y que, bueno, que ya vamos por la 54 edición y que es algo que nadie se lo puede perder. En primer lugar, la Asociación del Mueble de Najera queremos agradecer su presencia en este acto al que les hemos convocado para presentarles la decimotercera edición de la feria outlet del mueble de Najera. Después del rotundo éxito de la pasada feria Najera de Cor celebrada en Semana Santa, nos complace anunciarles la próxima edición de la feria outlet del mueble de Najera. Dos ferias que se complementan para ofrecer a nuestros clientes un amplísimo abanico de oportunidades de compra, de mobiliario y decoración para el hogar. Dos de las citas comerciales más esperadas cada año, no solo para visitantes riojanos, sino también de las comunidades limítrofes. Organizada por la Asociación Mueble de Najera, con el patrocinio del Gobierno de la Rioja a través de la Agencia de Desarrollo Económico y del Ayuntamiento de Najera, esta feria viene a potenciar la marca Najera Capital del Mueble, dando otro importante impulso a la economía de la comarca. La Asociación Mueble de Najera ofrece el conjunto comercial urbano especializado en muebles más importante del norte de España. Esta edición de la Feria Outlet del Mueble de Najera 2022 va a tener lugar en las tiendas adheridas a la campaña desde el viernes 22 hasta el sábado 30 de julio, cerrando el domingo 24. El horario de atención al público será de 10 a 2 y de 4 a 8. Los comercios participantes suman más de 7.000 metros cuadrados de espacio expositivo y estarán perfectamente señalizados en su exterior. Todos están situados en un radio de 500 metros y cuentan con parking y amplio aforo interior. Las empresas expositoras que participan son Muebles Galarreta, Muebles Núñez, Tuesta, Sibima Sofás Stock Nájera, Fontana Mobiliario y Decoración, Grupo Expo Muebles, Muebles El Nogal y Decor Project. En esta feria, los visitantes van a poder encontrar la oferta más amplia en muebles y artículos de decoración a precios imbatibles, rebajados hasta el 70%. Muebles en una completa gama de estilos y para todas las estancias de la casa. Sofás, muebles de televisión, mesas y sillas, dormitorios, mobiliario infantil y juvenil, armarios, descansos, sofás cama, zonas de estudio o trabajo, muebles para baños, para bodegas, complementos, mueble auxiliar, decoración. Una oportunidad única, en definitiva, para adquirir mobiliario de calidad y artículos de diseño con precios muy asequibles. También se va a realizar un sorteo de un vale de compra de 1.000 euros al que se puede optar participando en sus redes sociales. Además, la atención personalizada y los servicios de montaje que ofrecemos, como siempre, siguen aportando el valor añadido que nuestros clientes tanto aprecian en los comercios de Nájera. Los visitantes pueden informarse de todos los detalles en la web muebledenájera.com y en sus redes sociales. Y no queremos dejar pasar esta ocasión para invitarles también a pasear por Nájera, a disfrutar de su patrimonio cultural y paisajístico, de su gastronomía y, por supuesto, a sumergirse en su historia, disfrutando del espectáculo medieval, como ha comentado Jonás, crónica najerense, que tendrá lugar del 20 al 24 de julio en la Plaza de Santa María. Y como aperitivo de este espectáculo, hoy viernes y mañana sábado podremos ver la escena de calle a las 10 y media en la Plaza del Mercado con entrada libre, que seguro nos va a sorprender. Son, como veis, motivos realmente muy atractivos para acercarse a Nájera durante estos próximos días. Y por último, por supuesto, queremos agradecer de nuevo a quienes un año más hacen posible este evento. Gracias al Gobierno de La Rioja y a la Agencia de Desarrollo Económico por apoyar y colaborar en las iniciativas de la Asociación El Mueble de Nájera. Gracias, Luis Alonso, por el esfuerzo. También al Ayuntamiento de Nájera, con cuya colaboración contamos siempre para la promoción del sector del mueble, que es uno de los motores económicos de la ciudad.